Colombia Ya me voy, ya me voy Otra vez para el cumbión Pa' que te vena sombrero y ron A bailar con mi nena ya me voy Ya me voy, ya me voy Otra vez para el cumbión Pa' que te vena sombrero y ron A bailar con mi nena ya me voy A bailar con mi nena ya me voy ¡Ey! ¡Con todo el sabor! ¡Dime cinco poneros, mamita! ¡Uy! 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 Y mi nena se mueve para acá Y mi nena se mueve para allá ¡Eso to' pa' delante, to' to' pa' atrás ¡Eso to' pa' delante, to' to' pa' atrás! ¡Eso to' pa' delante, to' to' pa' atrás ¡Eso to' pa' delante, to' to' pa' atrás! ¡Eso to' pa' delante, to' pa' atrás! ¡Bien! ¡Eso to' pa' atrás! ¡Así se baila! ¡A viendo la cinturita, mi amor! Chimichu combo negro Con todo el sabor de Colombia Ya me voy, ya me voy Otra vez para el cumbión Pa' que te vea sombrero en ron A bailar con mi cena, ya me voy Ya me voy, ya me voy Otra vez para el cumbión Pa' que te vea sombrero en ron A bailar con mi cena, ya me voy A bailar con mi cena, ya me voy ¡Ey! ¡A todo el sabor! Y me llamo' ponero, mamita ¡Uy! 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 Y mi nena se mueve para acá Y mi nena se mueve para allá ¡Uy! 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 ¡Uy Gracias por ver el video.